Nuevamente llega un nuevo manga a la cantidad tan esperada de 100 capítulos, y aquí un humilde servidor se propone traer un nuevo vídeo reseña especial para celebrar el logro de este manga. Ya sabéis en qué consiste este tipo de vídeos, básicamente son reseñas de toda la vida, pero también se podrá considerar una pequeña sección en la que le doy cabida a los mangas que han llegado a la cantidad de 3 dígitos. Y por parte ya he comentado con anterioridad en vídeos de primeras impresiones cuando estos recién empezaban sus respectivas serializaciones. Con anterioridad traje vídeos de mangas como Yostakura Family and Death and Luck, o el vídeo más reciente de esta temática Sakamoto Days. Pues bien, en esta ocasión tal como se puede apreciar por el título del vídeo y la miniatura del mismo, en esta ocasión vengo a reseñar el manga de Hero y Fugitivo, o como también se le puede conocer por su título original en japonés, Nige Yuzu no Wakagini, pero para que las cosas sean más sencillas me referiría a este manga en su nombre oficial en español, Hero y Fugitivo y ya está. En vídeos anteriores había comentado que consideraba que el manga de Yostakura Family era quizás el manga más infravalorado de la Shonen Jam, del que no se suele hablar de su calidad y sinceramente, Hero y Fugitivo no se queda muy atrás en ese aspecto. Hero y Fugitivo es un manga del que rara vez, por no decir nunca, ha escuchado hablar por boca de nadie, al menos por este lado del charco, ya que según he ido viendo en el país nipón, este sí ha sido aún más reconocido, reflejándose esto no solo en la loje basalización que ha alcanzado ya, sino que ha conseguido varias portadas en la revista y páginas a color, aún más que por ejemplo la anteriormente mencionada Yostakura Family. Y es que no es para menos, Hero y Fugitivo es un manga con varios matices a tener en cuenta, y es una obra creada por un autor que podríamos considerar una de las caras representativas de la Jump, que ha dado más de una obra puntera pero del que no se suele hablar tampoco con mucha frecuencia a pesar de su calidad como escritor, Yusai Matsui, autor que ya nos ha dado con anterioridad dos increíbles mangas para la Jump, ambos con extensas serializaciones y respectivas adaptaciones al anime, Majin Tante y Nogami Neuro y Assassination Classroom. Las dos obras mencionadas tienen lo suyo, cuentan con elementos que las hacen historias bastante únicas y con una calidad bastante alta. Nogami Neuro es un manga de misterio, asesinatos y detectives con toques paranormales, mientras que Assassination Classroom es más una comedia escolar con cierto toque de drama en algunos puntos, ambas historias que no van a dejar indiferente a aquellos que se adentren a sus universos. Antes de continuar con la parte importante del vídeo, debo destacar una cosa. Lo cierto es que este vídeo estaba previsto para la misma semana en la que el manga cumple sus 100 capítulos. Véase hace dos semanas para cuando estoy grabando este vídeo, pero al final decidí decantarme a esperar a esta misma semana en la que se publica su capítulo número 102 por una importante situación. En la edición de esta semana de Héroe Fugitivo, el manga cumplió oficialmente dos años de serialización en la revista. Pero no solo esto, sino que en la edición de esta semana también se ha anunciado de forma oficial la adaptación al anime de Nige Yusuno Wakaimi, Héroe Fugitivo. Por lo que, bueno, en el momento en el que supe que estos anuncios se realizarían esta semana, pensé que qué mejor que publicar este vídeo en esta misma semana, para que la, entre comillas, celebración, tuviera aún más peso. Como siempre, este vídeo estará realizado de forma totalmente similar a vídeos anteriores, pero sé que esta será una reseña totalmente libre de spoilers, en la que solo me encarga de resaltar los puntos que considero hacen de este manga una lectura que hay que tener en cuenta sí o sí. Así que bien, con todo lo importante ya dicho en esta intro, comenzamos. Héroe Fugitivo Pues lo cierto es que no. Pero primero que todo, permitidme resumir un poco la sinopsis de este manga. Héroe Fugitivo se sitúa en el Japón del siglo XIV, un periodo denominado la Restauración Kenmu, el cual se da tras la caída del shogunato Kamakura en el año 1333, año en el que prácticamente da inicio esta historia. La historia de Héroe Fugitivo se sitúa en un periodo importante de la historia japonesa hace más de 700 años, y lo cierto es que todas o casi todas las figuras importantes de este manga, tanto protagónicas o antagónicas, fueron figuras históricas reales. Pero entrando un poco en materia, centrémonos en el punto de vista a partir del cual se nos irá expandiendo este antiguo periodo. En la historia de Héroe Fugitivo, nuestro protagonista es un joven niño llamado Tokiyuki Hoyo, un joven de alta cuna bastante despreocupado de la vida, que se la pasa huyendo de sus quehaceres para salir a jugar y divertirse. Tokiyuki era prácticamente conocido por todos en el pueblo, sobre todo por su peculiar cualidad de saber huir de cualquier situación, aunque igualmente era querido por todos debido a su amable forma de ser. Sin embargo, a pesar de esa forma despreocupada de ser ante la vida, lo cierto es que Tokiyuki admiraba enormemente al héroe del shogunato, y un nombre que Tokiyuki podría considerar una especie de hermano mayor, Takabuya Shikaga. Aquí destacaba un gran contraste, ya que a diferencia del legendario Shikaga, nadie tenía fe en Tokiyuki como guerrero, pero aún así al joven no le importaba, ya que mientras el mundo estuviera en paz, todo estaría bien. Pero a decir verdad, su destino quedaría marcado al conocer a un peculiar sacerdote llamado Yorishi Gesuwa, un hombre al que llaman la divinidad, un misterioso individuo que dice poseer la habilidad de ver el futuro. En su primer y breve encuentro con el pequeño Tokiyuki, este le dice que en dos años a partir de ese encuentro, cuando cumpla diez, se convertirá en un héroe que sacudirá al destino del país. Y bueno, como es de esperarse de alguien como Tokiyuki, lo cierto es que no se fía para nada de las palabras del sacerdote, por lo que éste decidió ir ignorando lo que el sacerdote tenía que decirle. Nuestro joven protagonista seguiría con su vida normal después de tan extraña experiencia con Yorishige, jugando con su hermano y divirtiéndose, hasta que tan solo un mes después, el supuesto héroe de Kamakura, Takabuya Shikaga, llevaría a cabo una revolución y un golpe de estado contra el shogunato Kamakura, arrasando todo a su paso, masacrando tanto civiles como guerreros, dejando solo un campo de muerte y penumbra. En esa traición Tokiyuki prácticamente perdería todo, su hermano y su padre serían víctimas de esta tragedia, maestros y conocidos también, y lo único que podría hacer el joven Hoyo era observar impotente como varias vidas se perdían. Sin embargo, a último momento reaparecería el misterioso sacerdote de tiempo atrás, el cual, a petición del padre de Tokiyuki antes de morir, le encargaría la tarea de cuidarlo y protegerlo del campo de batalla. Durante la huida de Kamakura, Yorishige le intentaría ceder a Tokiyuki su potencial dormido, que podría convertirlo en un verdadero héroe capaz de cambiar el destino del país. A partir de aquí, nuestro protagonista despertaría una ferviente resolución, se convertiría en el guerrero que Yorishige vislumbraba en su futuro, con tal de recuperar aquello que el traidor Ashikaga le arrebató, lo que marcaría el comienzo de la vida de Tokiyuki como el héroe fugitivo que sacudiría los cielos de Japón del siglo XIV. Y pues bien, a partir de esta no tan simple premisa, podemos encontrar diversos puntos atractivos a tener en cuenta para considerar el gran potencial con el que cuenta el manga. Primero que todo, el camino del héroe. Héroe fugitivo no es una historia de venganza. No trata sobre Tokiyuki tratando de hacerle pagar cuesta lo que cueste a su némesis los pecados que cometió al menos en mayor medida, sino que se trata de un viaje de crecimiento para el protagonista. A pesar de que la misión principal del heredero de los joyos sea pararle los pies al demonio Takauji, la obra sabe que Tokiyuki es solo un niño que apenas aprendió lo básico de, llamémoslo etiqueta, a pesar de ser un noble. En el viaje de Tokiyuki, este se ve obligado a madurar a una muy temprana edad, con tal de volverse un general capaz de movilizar un ejército numeroso. Tiene que ganarse el favor de sus aliados y tiene que trabajar duro para demostrar que es alguien digno de confianza, y por supuesto, esto no será para nada una tarea sencilla. El crecimiento de Tokiyuki a lo largo del manga diría yo que es el mayor punto fuerte, al menos hasta donde vamos actualmente en el manga sin entrar en spoilers. La maduración de un joven famoso por huir, escalando desde lo más bajo para convertirse en un guerrero que sea capaz de luchar con el héroe legendario que terminó traicionando su pueblo. Sin dudas, un viaje lleno de matices capaz de enamorar a propios y extraños. Pero esto no es todo lo que era el objetivo de Staka. La temática de su historia es muy atractiva, pero aparte tiene un mundo muy bien construido, aunque claro, es el mundo real de hace 700 años, más no un mundo ficticio explicado punto por punto. Pero me refiero con esto a que el manga sabe detallar muy bien los elementos de la época para que entendamos mejor el funcionamiento de ciertos elementos, como lo es la política y la economía, o el cómo se concebía en la mayoría de batallas de la época. Básicamente es un manga histórico que sabe cómo hacer que comprendamos y visualicemos tan bien aquella época como lo pueden hacer mangas más famosos como por ejemplo Vagabond. También algo que me sorprendió, que en parte se entiende al ser un historial de samuráis, pero al ser un manga de la jam no esperaba que tocara esto de forma tan directa y sin tapujos, es que Héroe Fugitivo es un manga con bastante gore. No un estilo súper explícito y detallado que nos vaya a revolver el estómago ni mucho menos, pero estamos en una historia repleta de batallas a muerte, ejecuciones y decapitaciones bastante presentes, por lo que en este aspecto estamos ante un shonen que a decir verdad no se va a cortar un pelo en plasmar buenas dosis de sangre en las batallas entre samuráis de sus páginas. Pero eso al menos de forma superficial, ya que algo que destaca de forma muy positiva en las obras de Yushu y Matsui, que es algo que también destaca su calidad como escritor, es la calidad de sus personajes y la relación que estos forjan. Inicialmente en las historias de este hombre siempre encontramos la figura de protagonista y mentor, la pareja que da la cara por la historia, Neuro y Yako como una relación en la que la protagonista depende del enigmático demonio, a la par que este se aprovecha de ella, pero que a medida que avanza la historia aprenden a confiar en el otro. Nagisa e Ikoro-sensei en una muy sólida relación de profesor y alumno, en la que el protagonista mejorará como persona aprendiendo muchos valores, y en Eurofugitivo Tokiyuki y Yorishige, en una relación algo más paterno-filial. Los personajes de Eurofugitivo, desde la partida de Tokiyuki hasta los mismos antagonistas, cuentan con un carisma bastante a tener en cuenta. Cada uno es más peculiar que el anterior, ya que como vimos en los anteriores mangas del maestro Matsui, a este autor le gusta mucho dotar a sus universos de elementos a lo extravagantes, que en un principio rozan más la comedia, pero que acaban siendo elementos que dan un importante carisma y esencia a los personajes y a la obra. Pero donde más destaca la sutil locura de Matsui es en su villano. Takauya Shikaga da miedo. Es un humano normal y corriente, un guerrero samurái que sí, traicionó a su shogunato pero no deja de ser una persona. Pero Matsui sabe cómo dibujar paneles donde el personaje transmite totalmente su locura y maldad, sin ser necesariamente cruel o despiadado, solo con su tranquilo actuar y forma de ser. Pero no solo Takauji, cuando Matsui se plantea dibujar algún panel con un enfoque más dedicado al terror psicológico, sin ser este un manga de terror ni mucho menos, lo cierto es que sabe muy bien cómo poner incómodos a los lectores con algunos paneles. Y es que no es algo raro, ya que en Majin Tante y Nogami Neuro, villanos como Sai y Six transmitían esto mismo muy fácilmente. Con esto es entrar en un viaje de un héroe desde lo más bajo, personajes muy carismáticos, villanos pintorescos a la par que intimidantes, acción y violencia sin tapujos, y un muy buen dibujo en ciertos puntos, hacen que este manga sea una lectura imperdible. Pero hay otro punto que me hace poner más fe en el desarrollo de esta historia, y esa es su duración. Y es que tanto Nogami Neuro como Assassination Classroom fueron mangas con una buena duración, pero tampoco exageradamente longevos. La historia del detective demoníaco acabó con unos 200 capítulos, mientras que la del profesor Pulpo abarcó unos 180. Por su lado, héroe fugitivo, el cual ha entrado recientemente en los 100 capítulos, se nota que aún le queda mucha tela por cortar. Y es que a diferencia de los otros mangas, que eran historias totalmente ficticias, aquí Matsui se plantea contarnos toda la vida de Tokiyuki, tal como ocurrió realmente, aunque obviamente con sus toques fantásticos. Por lo que la historia va para largo. Aare fugitivo en su respectivo vídeo de primeras impresiones, en el que hablé de la obra por primera vez, le di ni más ni menos que el primer puesto. Fue un manga que me enamoró desde su primer capítulo. Y a decir verdad, a día de hoy sigue encantándome como al principio, o incluso más. Y lo considero de lejos de mis favoritos de la Shonen Jump, un manga totalmente infravalorado, al menos por este lado del charco. Con la futura llegada de su anime, tan solo espero que más gente descubra esta gran historia. Y en el caso de este vídeo, tan solo espero que os haya convencido para darle una oportunidad, a aquellos que todavía no habéis leído este manga. Y que por otro lado, a aquellos que si os gusta, conozcáis mis opiniones generales de héroe fugitivo. Pero en fin, yo por mi parte lo voy a ir dejando ya por aquí. Dale like si te ha gustado y suscríbete para volverte un miembro más de esta bandada. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo.